La buena marcha esto. La buena marcha sí. Pues antes era el día, más que muy buena mañana. Estaba mejor la mañana sí. La mañana me ayudando ahí sobraba, más que hacía calor. Antes estaba a nublar así. A nublar así que como niebla. Símbal, hola. Vamos, símbal. ¡Suscríbete al canal!